Se está pegando, se ha enfadado con nosotros y ahora nos quiere reventar toda la zona. Mira cómo mueve la colita. Jajajaja. Jajajaja. Game over, Machirulos. Cómelo, cómelo, anda que voy a entrar en... Necesitamos más piedras. Ah no, ¿qué necesito? Fibra, fibra, fibra. ¿Quieres que te haga uno de estos? Hola, despierten, ¿qué tal? No. Tú que le está pegando a la casa. Tad, iros ahí, lo que sea. Date quieto, ¡cuidete! ¿A que le meto a Charmander? El Charmander es de un tío, no creo que le hagas a él. No mueres, chico. No, tío, que lo matas. No, 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 tío. Prefiero estar aquí un año, se me falta. En serio, no puede tener tanta vida, eh. Por eso se cura mucho, tío. Le hemos reventado la... No, 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 no. Ahora un War Turtle, tío. No creo, creo. No, hombre no... No, 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 no. Ya se me ha roto. ¿Por qué? ¿Por qué me...? Oh, tío, no. No, madre mía. Que pesados son Malditos Wartortles Vale ya se han ido ¿Que hacen? ¿Que hacen? ¿Donde esta Squirtle? No, no quiero, no quiero ¿Donde esta Squirtle? Squirtle ¿Donde esta tío? ¿Donde? ¿Donde? ¡Mírale! ¡Mírale que majo eres! ¡Mírale como corre! ¿Donde va? ¿Donde vas? ¿Quirtle? ¿Quirtle? Iba por Kira, ¿lo has visto? Iba por Kira, todo follado Madre mía Como si tengo que gastar 100.000 piedras Si, me da igual ¿Quién tiene la cabeza reventada? Que yo supongo que me cancho yo antes También te lo digo, ¿no? Pues si, yo creo que esta buff A la que le follen Tío, hachas no guardéis, en serio Guardad picos, que es lo que cuesta dinero Pero te quieres dormir Ya de una puta vez Pero te quieres dormir ya de una puta vez En serio, que coños le podemos dar Es que no tengo ni pico, ni hacha, ni polla No hay que meter Te deas tela Cuírtel, que vas a venir conmigo para siempre ¿Qué me pasa? Ah, que no tengo agua. Me voy a ir a cazar a un ward hortel, ven acá. Le está pegando, mira, Squirtle le está pegando. Le está pegando aquí, le está pegando, se ha enfadado con nosotros y ahora nos quiere reventar toda la zona. Mírale como mueve la colita. Mírale, eh. Todavía nos tira la barricada, eh. Ah, no, está intacta. Pero vamos, mírale. Sí, sí, lo da todo. Squirtle, deja eso, deja eso, deja eso. Se despierte de inmortal, colega. Qué pasada esto. Mírale. Tío, lo que voy a hacer es un recinto y lo voy a dejar ahí escondido para eso. Madre mía, qué notas. Mirad, mirad cómo voy a morir con un Lucario. Irmónios. CLOS de horario, J.